208 millones 402 mil 985 pesos fue lo gastaduro ante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todo ello tanto en festivales, conciertos y ferias. Y es que con 38 eventos masivos realizados en el Zócalo entre diciembre de 2018 y el primer cuatrimestre del 2024, donde cabe mencionar que los eventos más costosos fueron los de las agrupaciones Interpol, Grupo Frontera y los Tigres del Norte, representaron 32% de los recursos ejercidos para ese rubro, al sumar 67 millones 540 mil pesos. Y es que el gasto total en estos espectáculos masivos es nueve veces mayor al presupuesto asignado este año a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el cual asciende a 22 millones 872 mil pesos. Organismo que tiene el objetivo de velar por la localización de personas desaparecidas, pero no solo eso, representa también una quinta parte de los recursos otorgados a la Secretaría de Cultura Local para este año, los cuales suman 1.076 millones 185 mil pesos. Parte de esta inversión, como el gobierno saliente le llama, se dio también en eventos como la Fiesta de las Culturas Indígenas, la Feria del Libro del Zócalo o la Festividad del Día de Muertos. Otras agrupaciones que se presentaron en este sitio fueron la Maldita Vecindad, los Fabulosos Cadillacs y más recientemente la Banda MS. Ahora bien, si tomamos en cuenta que en México 40 millones 230 mil personas están registradas en el Servicio de Atención Tributaria, estaríamos hablando que cada contribuyente ha aportado un promedio de 3.23 pesos para la realización de estos shows. ¿Pero usted qué opina? ¿Austeridad que justifica la cultura y el esparcimiento? Yo soy Berenice Maldonado y los espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, en la segunda emisión de Noticieros, Expresa TV.